Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy vengo a compartirles el mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz en Angüera, Brasil, dado a nuestro hermano Pedro Reyes, hoy 11 de junio del 2022. El mensaje dice así. El mensaje dice así. En la casa de Dios, no te desvíes de la verdad, arrepiéntete seriamente de tus pecados y busca la misericordia de mi Hijo Jesús a través del sacramento de la confesión. Cuando te sientas débil, busca fuerzas en la Eucaristía y la victoria de Dios estará siempre contigo. Conozco a cada uno de ustedes por su nombre y rezaré a mi Hijo Jesús por ustedes. Valor es en esta vida y en ninguna otra que debes testificar que perteneces a mi Hijo Jesús. Adelante, en defensa de la verdad. Este es el mensaje que hoy les transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por permitirme reunirlos aquí una vez más. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédense en paz.